Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pacaman Escarbohada Estamos en la más cara turquesa Y vamos a ver Qué es lo que nos depara la historia de Noroteo Qué es lo que nos van a encontrar aquí, mira Creo que esta es esta, toda es esta Que aparece en todos los trailers, en todas partes De los tres pocos como estos Que yo creo que es el escenario, vaya Mira, aquí tenemos para echar agüita Mira, 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 la gente aquí en el parque Qué aburrimiento Señor, pues haga algo, yo que sé, tío Haz algo con la vida, o sea, que seáis sentados en banco Hola, ¿tú qué? ¿Quién eres? Allí están ¿Qué es Saina? ¿Qué pasa por aquí, eh? ¿Qué creo que es Saina? Al fondo estas estas todas son los compatrones Son los héroes que protegieron la villa hace la tira de tiempo Vale Ah, los compatrones son los tres Los tres estos Tóxico Me gusta Me gusta, pero creo que aquí tampoco vamos a tener que Que pensar mucho en los combates ¿Cómo cambian las cosas? Este es el parque de los compatrones Antes era conocido como la llanada de los compatrones Pero un buen día decidieron cambiarle el nombre La llanada Ahora es el parque A ver Sí Ese es el primer cartel Ahí no, ¿te has asustado? No, no me has asustado Yo ya te había dicho que no veníamos aquí Bueno, aquí estamos Le echamos un vistazo Sí, chicos, sí La verdad es que yo ya me sé la historia Pero podemos leerla juntos si quieres Sí Hace mucho, mucho tiempo Un temible ogro se asentó en la comarca de Noroteo Había establecido su morada en el monte que se alzaba junto a la aldea Y allí aterrorizaba a todo aquel que osara aventurarse en sus dominios Un buen día El ogro bajó del monte Preso de una furia incontenible Y los desvalidos aldeanos se temieron lo peor Pero tuvo bien el destino que estuviera allí presente un notable trío de Pokémon Okidoki Munkidori Y Fezandipiti Vaya nombres, tú Sobre todo el último, Fezandipiti Que sí, bueno Los tres aunaron fuerzas para enfrentarse al ogro y lograron expulsarlo de regreso al monte No sin antes pagar por ello el más alto de los precios Su enorme valentía se ganó el carozón de todos los lugareños Que afectuosamente los bautizaron como los compatrones El heroico trío recibió digna sepultura Y en su lugar de reposo Los aldeanos se emplazaron las estatuas en su honor Si quieres verlas están aquí mismo en el parque Las estatuas, digo Pero sabe lo que yo pienso Que el que mola de verdad en esta historia es el oro ¿Sí o sí? Sí Fuuu, sabía que tú me entenderías Fíjate que el tío les plantó cara a los tres a la vez Él solito Eso sí que es tener valor Es supongo que es normal que a la gente le dé miedo a un ogro Pero yo no le veo el motivo Cuando era pequeño anda que no me fui veces al monte Y yo solo en plena noche Nunca me topé con ningún ogro Ni una sola vez Para ogro los mayores Menuda bronca me llevaba siempre Esto, ¿no había venido a hacernos una foto con el cartel? Yo no tengo móvil, ¿puedes hacerla tú? ¿Tengo que hacerla yo? No, no, se hace sola Vale, vale Hostia, como las fotos que hacíamos con... Cuando vencíamos a un líder o algo Muy bueno Ha salido muy guay Se te da genial esto de sacar fotos Gracias, supongo Bueno, ¿crees que me he pasado de confianzas? Perdona El niño este tiene una hostia Si te soy sincero Todo esto del campamento no me hacía ninguna gracia Me tenía golladísimo Pero ahora, no sé Lo mismo no está tan mal, ¿no crees? Está guay esto de salir de pasar por el campo Y poder hablar con alguien como tú Oye, ¿te apetece hacer un picnic en el parque? ¿Podríamos preparar un nuevo bocadillo junto? ¡Bocadillos! Y automáticamente Coraito sale de la pokéball Mamá, ¿qué es esa cosa? Menuda bestia parda Es Coraito ¿Qué es que se llama Coraito? Y le llaman por ahí de un sitio a otro Nunca había visto nada igual ¿Y por qué sale toda mechada el pokéball En cuanto voy a hablar de bocadillos? ¿Qué cosas? ¡Dale, dale de comer! ¡Uf! ¡Qué ilusión poder conocer a un pokébondawai! Está claro que eres alguien especial Además de fuerte Pero lo que vemos es que hay que seguir con los carteles El siguiente está en el recinto del centro cultural Está lejillos de aquí Pero es fácil llegar Si vuelves a la villa y la atraviesas a estigar A un puente Con Faloy solo te quedará subir la cuesta Pues nos vemos ahí entonces Venga, tira, anda Tira, tira y cállate la boca un poquito No tiene bocadillo No hay bocadillo para ti, Coraito Vale, eh... ¿Cómo que saca toda una foto con el cartel? Ah, vale, vale Pero con el siguiente Eh... Vale, pues aquí en principio nos podemos ir Se ha entrado por aquí No por donde yo entré saltando Desarrollo aplicaciones ¿Cómo? Soy un desarrollador de aplicaciones ambulante Veo que tienes un Smart Rotom Te voy a añadir una nueva función muy guay A ver ¿Qué puedo hacer ahora? Vincular el Smart Rotom a su funda Ahora el borde superior inferior de la interfaz El Smart Rotom se adaptará a la apariencia De la funda que le hayas puesto Ah La verdad es que la tecnología es abrumadora Bueno, esperaba yo aquí Una aplicación súper potente Y bueno Simplemente que le cambia El marco Que está guapo, eh Oh, está guapo Esto con el rollo... Sí, rollo Zeus Sí, está guapo ¿Por qué sigue apareciendo el cartel este en amarillo? Ah, puedo desactivarlo No, no Déjalo Está guapo Bien, pues Si os fijáis La cuesta hay que subirla por aquí No por donde yo he subido Que lo he hecho por donde me ha dado a mí la gana Ah, ahora bien Seguimos explorando aquí a la izquierda Mira, creo que vamos a llegar hasta el final del camino, ¿no? Estamos por aquí, ¿no? Vamos a hacer un poquito de exploración Un poquito de por aquí todo el camino Y tal, y tal, y tal, y tal Y bajada de FPS Y tal, y tal, y tal Esto va hacia la pradera Glicine Y el otro cartel es hacia el parque Que es de donde venimos Y ya está Si os fijáis, por aquí sigue habiendo ruta Sigue habiendo ruta ¿Entrenadora? ¿Entrenador? No sé, no sé si No sé qué género tiene Hola No te he visto He pisado sin querer No, adiós, adiós, adiós No niego un poco nuevo por aquí, ¿eh? Aparte de los ya atrapados, claro Tiena, no sé qué Vale, las praderas están por aquí, ¿no? Uh, Kirlia Mira mi tienda Betilil, también atrapado Betilil Mienfo, Mienfo probablemente No está atrapado Vale, pero esto ya es irnos, ¿eh? Esto ya es irnos Bueno, por esta zona de aquí Explorable 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 ahora Hombre, no sé si es esto lo que toca ahora No, no, no creo que sea esto lo que toca Voy a seguir, voy a seguir un poquito Vale, me fue este que ya está aquí Me fue este, en plan, está aquí Lo vamos a atrapar Y luego Lo vamos a dar media vuelta Y vamos a ir a donde nos dice el juego que vayamos Que luego Veo que en ningún momento pasamos por esta zona O el juego nos hace pasar por aquí O sea, pero ahí ya Lo vendremos a explorar un poquito, ¿no? A ver qué hay Vale, Mienfo atrapado Aquí está lo bueno de Mienfo Revolución de Miensao Media vuelta Cuidado ese Petit Lil A ver, por curiosidad esa incursión Por curiosidad esa incursión ¿De quién es? Ese era el Charjabug Polito Polito Muy interesante Polito ¿Por qué? Porque Polio y Will Evolucionan Polito por intercambio Me he venido de cabeza por Charjabug Y he hecho bien Charjabug No aparecía en Parlea Vale, bien Bikabol, ¿eh? Pokémon que me gusta Bikabol De hecho cuando me pasé Pokémon Sol Bikabol venía a mi equipo Me gusta Bikabol Lo que pasa es que estamos atrapados aquí a Charjabug Pero... ¿Qué pasa con... Graving? No hemos visto a Graving 112 Graving No lo hemos visto Ya va evolucionando en Jan Mega Porque conocía ya poder pasado Ahí está Jan Mega Muy bien Está guapo Jan Mega El diseño de Jan Mega está muy guapo Luego Pokémon igual Pues no es tan potente El tipo que tiene es... No sé, creo que es regulero Bicho volador Ah, mira Hablando del Graving de Roma Por la puerta de Sauna El tipo de Jan Mega no es... No acompaña No, 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 no acompaña Bicho volador S1.000 por 4 al roca S1.000 al volador S1.000 al fuego S1.000 al hielo S1.000 al eléctrico Es débil... Yo qué sé Me dejo alguno Alguno me estaré dejando Seguro Alguna debilidad Es débil a muchísimas cosas Bueno, Graving Pues ahí antes con Charjaboz Pues mira Graving y Charjaboz Solo nos queda Bicabol Para cerrar esa línea Evolutiva Sudor de Timbur ¿Cómo es Sudor de Timbur? Hay Timburs por aquí El Rock Clamp lo tenemos ya... A este sí localizado Y nos vamos a ir de la pradera Vámonos aquí Por cierto, nos vamos a ir de aquí Y vamos a aprovechar Para ver las cajas Y sacar a Jan Mega Para incluir Pues mismamente al Poliwag Al Poliwag En algún momento habrá que tener a Poliwag Por ahí rulando De hecho este Poliwag Puede que aproveche ya Y lo dejemos en Poliwag Y lo evolucionemos luego a Poliwag Y Poli y todos lo capturemos De alguna inclusión Probablemente acabaré haciendo eso Combatido contra un Spinaral Estos combates me entusiasman A ver, no estoy dejando Ningún Pokémon fijo en el equipo Porque es que tampoco son Pokémon nuevos Vale, estamos completando la Pokédex Estoy aprovechando para completar la Pokédex Pero claro, si Hubiésemos algún Pokémon nuevo Si encontramos un Uplink Nos quedaremos a Uplink Y evolucionaremos a Uplink Y luego el nuevo El Polchageis este Pues también Si nos aparece Polchageis Lo llevaremos en el equipo fijo Pero tiene que salirnos, ¿no? Tengo que encontrarlo No sé dónde estará Y Uplink no he visto ninguno Pero Supongo que en algún momento Contraremos uno Uplink debe estar en los árboles De hecho Uplink Si me voy al PC Uplink yo creo que estaba en Paldea Si Uplink está en Paldea Debo tener algún Uplink En el PC Esto es muy fácil Buscar Pokémon Hola 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 AP 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 Efectivamente tengo un Uplink En el equipo Si quise coger ese Uplink Lo cojo y Y lo saco Y lo saco Pero como todavía tampoco sé cómo evoluciona Ni nada Entiendo que hasta no Hasta que no encuentre alguno salvaje No voy a ver por ahí No me va a enseñar el juego Método de evolución No tengo ni idea No tengo ni idea de cómo será Si amistad Objeto Las dos evoluciones de Uplink son por objeto No me extrañaría Estoy mirando el camino El camino ahora para volver Vamos a coger este de aquí abajo Eh ¿Qué decía? No sé qué decía Si las dos evoluciones Originales de Uplink son por objeto No me extrañaría que la tercera también fuese por objeto Creo que es el No iba a decir Creo que es el primer blocón que tiene tres líneas evolutivas diferentes No También está Tyrogh Y evidentemente Eevee Aparte de Eevee que tiene muchísimas Tyrogh no creo que es el único que tiene tres Tres evoluciones alternativas Yo diría que sí Hay muchos con dos O varios con dos Entre ellos Uplink hasta este momento Seedot No hemos visto ningún Seedot Quiero que hay Pokémon exclusivos De Escarlata y de Púrpura También del DLC Lo hubo en Espada y de Escudo Así que aquí seguro que lo hay Vale Macarrafani Macarraf Vaya tipo de entrenador Macarraf En fin MT Que es Descanso Bueno espérate Estoy hablando yo de los Uplink Estos son manzanas Son manzanas Por aquí debe haber algún Uplink Ha sonado algo Ha sonado algo Ha sonado algo el flot de este Oye pero está esto lleno de manzanas Y no voy a encontrar ninguna Uplink Es una broma Tampoco sé como de pequeño se ve Uplink No salen Uplink salvajes aquí tío Tú a mí me debes estar vacilando Amigo mío No sale ninguno salvaje Porque está este de aquí Está este de aquí Con un poder de cristal Vamos a verlo Este tipo Bicho Vale Tera cristal Bicho Este Uplink Me da igual el Tera cristal que tenga Vamos a ir a por él Primero hay que matarlo O bueno Hay que dejarlo tocado Y vamos a aprovechar este Uplink Para que sea el que nos acompañe En esta aventura Vamos Este Uplink está pensado Para que lo captures y lo evoluciones Lo único que me queda es Pues saber cuál es el método evolutivo Pero bueno Esos son ya problemas del futuro ¿Le puedo tirar una Veloz Ball? ¿Cuenta la Veloz Ball? Porque es el primer turno en el que puedo atrapar Pero no es el primer turno de combate A ver Vamos a comprobarlo Si es que cuenta Sí que cuenta Oh no lo sabía Vale Pues Aplica Atrapado No es Pokémon Nuevo Si es Pokémon Nuevo Es su evolución Su evolución Que la vamos a Buscar No sé qué hacer ¿Qué hago? Busco directamente el método evolutivo De este Pokémon Pues Sí Sí porque Claro ¿Cómo voy a encontrar yo ¿Cómo evolucionar a Aplica? A Dipping Dipping se llama Dipping Dipping Requiere un objeto especial llamado Manzana Sirope Vale No voy a buscar dónde se encuentra la manzana sirope Pero Hombre Al menos sabemos ya cómo evoluciona ¿Vale? Sabemos que Tiene un método evolutivo Alternativo No 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 Por nivel No 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 vamos a encontrar la evolución Vale Manzana Sirope Manzana Sirope Para que evolucionen Dipping Vale Oye Estaría gracioso Llevar un equipo con Con todas las evoluciones De Apple ¿No? Apple Apple Dipping Tendría gracia Igual solo me está haciendo gracia mía esto No lo sé Por aquí me he dejado algún objeto Voy a revisar No quiero dejarme ningún objeto No sé Por si uno de los objetos es la manzana sirope Que te la están poniendo aquí para que evolucione ¿Sabes? No creo que lo encuentres así de fácil Pero por si acaso Yo voy a mirar Me pierdan las manzanas No tendrás una Apple en el equipo Por casualidad Vale Yo creo que la manzana Sirope Esta la vas a encontrar O te la va a dar algún NPC O a lo mejor parte de la historia Algo Algo va a haber por ahí Me huele a mí Que algo Algo va a haber por ahí A ver No sé si darle un tanteo Busco donde se encuentra la manzana esta Vale Sí Acabo de encontrar Donde es Vale Sí Esto viene a buscarlo Hay que ir a Está en un puesto de venta En una granja Ubicada en Mossfeld Conference Que en español Pues en español No sé cómo será Pero estoy viendo No está ubicada en el mapa Vale Deep Link No se puede encontrar En estado salvaje En Noroteo Vale Me ha quedado claro Sé dónde se encuentra el objeto Ahora miramos el mapa Y Vamos a volver No sé si he cogido Todos los objetos Que había por aquí Ahí queda uno Vale Yo creo que ahora sí No mira Me he dejado otro Pero yo creo que ya este Crítico X Va a ser lo último No vamos a ir de aquí Me llevo esta MT Hola Excavar Ok Por aquí hay otro objeto Ey Pichu No te había visto Lo pequeño Volvemos Vamos a volver Vamos a apurar Tengo ahí delante Dos señores Que no sé qué me hacen Ah bueno Estos los viantes Estos los viantes Este no es Mousehole Mousehole Este es Tandemouse Que es la pre-evolución ¿No? Vaya el Pokémon Más raro El Tandemouse Este Mousehole Hay Pokémon A mí la Pokédex De Paldea No me gusta especialmente Creo que hay Pokémon Que están muy guapos Pero luego hay Algunos Muy raros Aunque tienen Aunque parece que tienen Poco trabajo Vale Curamos Es que ¿Ledirge va a seguir en el equipo? Yo creo que sí Va a seguir en el equipo Yo creo que sí Yo creo que de momento Lo vamos a llevar Aquí hay algo Que es Amnesia Muy bien Y ahora Vamos a abrir el mapa ¿Dónde está la tienda esta? La tienda esta está Aquí en Ribera Confluencia Está exactamente Es esta tienda que sale aquí Esto que sale aquí Es exactamente Lo que buscamos ¿Podemos ir para allá? Sí Podríamos ir para allá Vamos a ir río arriba Río arriba no Perdón Río abajo Vamos a ir río abajo Hola niño Yo ya me he enfrentado a ti Muy bien Ribera Confluencia De momento por aquí No hay poco más nuevos Corfis Whooper Es el Poliwag Starly Había un Jammer Había por ahí ¿Puede ir por aquí? No Este es el límite Timbur Al 68 Esto parece que es una zona De nivel más elevado Vale Timbur El problema de Timbur Es que evolucionó por evolución Evolucionó por evolución Sí, claro Evolucionó por intercambio En Conkeldur No lo voy a llevar en el equipo La verdad Debo buscarme el Pokémon Para llevar en el equipo Este Wooper va a evolucionar Ahora en Coaxe Debo buscarme el Pokémon Para llevar en el equipo Pero Conkeldur No va a ser uno de ellos Porque no Puedo obtener a Conkeldur A no ser que me lo encuentre Salvaje O en una incursión No voy a intercambiarlo No, no al menos Durante la serie Vale Coaxeair Ahí lo tenemos a Coaxeair Pokémon que hace su debut En Pal de A Vale Oh Empaga, empaga ¿Dónde va, Gurdur? Tiene Gurdur ahí con la amiga Está guapo el Gurdur, eh Está muy guapo el Gurdur Vale Yo creo que Se va a trapar de primeras Porque lo hemos pillado Por sorpresa Eso facilita la captura Y ahí lo vamos a ver Tres Y cuatro Ahí está Vale Pues Gurdur y Timbur Los tenemos ahí ya Y Y ahí se van a quedar Porque con Kildur no No lo voy a poder conseguir No al menos subiendo nivel Estaría bien que algún día Se pudiese Evolucionar Esto fue como que Originalmente evolucionaba Por intercambio Por otro momento Por otro momento De hecho Leyendas Arceus Como no había online No se podía intercambiar Incluyeron el Cable Link No sé cómo lo llamaron No sé cómo lo llamaron Pero vamos, sí Era el Cable Link Básicamente Isidot Estaba mirando Que había mucho Pokémon aquí Incluyeron el Cable Link ¿No? Para poder conseguir A los Pokémon de intercambio En Leyendas Arceus Muy buena incorporación Muy buena incorporación Y yo pensaba que ya Era un objeto Que se iba a mantener Para posteriores juegos De Pokémon Pero no No ha sido así Ok, Isidot atrapado Ahí tenemos una incursión Vamos a ver ahora Qué Pokémon sale ahí De momento las incursiones No estoy haciendo ninguna ¿Están ahí pendientes? Porque son muy largas Y creo que no No pegan No pegan aquí No pinta nada Que yo me ponga ahora Aquí a hacer incursiones Claro A no ser que me encuentre Al Pokémon nuevo Este es el Pokémon nuevo Sí, sí Este es el Pokémon nuevo Señoras y señores Vamos a conectarnos a internet Porque parece que tenemos Aquí al nuevo Pokémon A ver ¿En serio? Me acabo de conectar a internet Y ha desaparecido La incursión que tenía Justo aquí delante No iba a poder hacerla solo Era de 5 estrellas O a lo mejor sí Porque Pokémon es tipo planta Tenemos al Eskeledirge Adope Sí, a lo mejor Se habría podido Buah, qué robo, eh Perudo robo, tío Estoy viendo los Magigar por ahí Queridos Magigar Yo os tengo, ¿no? Gyarados Me extrañaría Que Gyarados No tuviese en Paldera Ducklet Pues mira Este sí que Me parece más normal Que no estuviese Pokémon sin más El Ducklet este El Ducklet este Suana Es que si me dices Que es un pato Y que es un cisne Pues me lo creo, eh No sé No me dan la sensación De ser un Pokémon, tío A mi Ducklet No me dan la sensación De ser un Pokémon Y Suana tampoco ¿Es un cisne? Sin más No sé Eh, bueno Chihote, el Magigar Evidentemente sí que tenemos a Magigar Eh, vale Pillo esto Y vamos a cruzarnos al otro lado Que es A donde queremos ir Que es donde podemos coger Conseguir la manzana sirope De hecho aquí es Estamos aquí al lado ya Esa caseta de ahí Cuéntame, cuéntame Ah, quieres combatir Bueno, combatimos Sí, pero en esa caseta de ahí Hay cosas, ¿no? En esa caseta hay cosas Tú sabes que hay cosas, eh Sabes cosas, eh Venancio, sabes cosas Individ Con el tipo psíquico Que estará el 67 Uy Eh, no afecta al individuo enemigo Hostia, que normal, tío Es normal psíquico, joder Vale Estado fino ahí Voy a cagar A ver A ver, se me ocurre Para complicarnos esto mínimamente Que ahora cuando tengamos ya el dipling Que va a ser un poco más en fase final Lo subamos como al 65 o algo así Y que sea el líder del equipo Y es que la dirje que se vaya al PC ¿Eso qué va a significar? ¿Mayor dificultad en los combates? Probabilidad de perder, claramente Y pérdida de potencial en el equipo Porque si la dirje es al 100 Vale Eh Sí Va a significar una Una dificultad extra Para estos combates que Claro, bueno, es que la dirje es que voy a ir sola Oh, es que no se evoluciona en Arbok Un Arbok con intimidación para mi equipito Vale, ya que vamos a hacer la tontería esa del dipling Ahora sí habría que pensar en un equipo Vale, está Arbok Pokémon Cobra Arbok al revés es Cobra O sea, alguien todavía no lo sabía Triturar Triturar, triturar, triturar Triturar, triturar Hay que enseñárselo Le voy a quitar ¿Qué? Era niebla No sé quién voy a utilizar en el equipo De momento Arbok y Quagsire Van a ir fuera Va a entrar a Bellsprout Luego evoluciona por piedra En Victreebel Mianfou lucha Que este sí evoluciona en Miansao Sin cambios Y sin tonterías Y ahora No sé qué me ha dicho ese señor de la caseta Pero a la caseta vamos a ir Tenemos recompensa nueva Vale Es una máquina expendedora esto Rica manzana melosas a 500 pokédólares Cada una Sírvase usted mismo Esto es una broma, tío ¿Cómo se nota que los japoneses viven en otro mundo? Esto en España te lo roban todo No te dejan nada En fin Vale, manzana melosa ¿Para qué sirve la manzana melosa? Vale, puedo comprar las que quiera Aquí podemos evolucionar a la pling Las veces que queramos Voy a coger ese objeto de ahí atrás Voy a coger este Y este otro de aquí No me he dejado ninguno más atrás, ¿no? Yo creo que no Vamos a coger Me ha parecido haber otro por allí También he visto un whipping bell Al que vamos a atrapar Si no ha desaparecido el whipping bell ¿Hola? Había un whipping bell aquí hace un momento Bueno Se ha esfumado Fluido de Illumis Quiere decir que debe haber un Illumis No muy lejos de aquí ¿Esto qué es? Un ribombi Pues ahí se puede crear el ribombi Bueno El whipping bell Se ha esfumado Y yo puedo evolucionar ya A pling en dipling Vale, para no frenarme ahora en esta búsqueda Que estamos haciendo Yo creo que Lo vamos a ver antes de que acabe el episodio Sí, ¿no? Sí, no voy a dejar No voy a dejar a la espera Para el siguiente Porque además en este episodio ¿Qué hemos hecho? Bueno, en este episodio Hemos hecho cosas, ¿eh? Sí, hemos visto lo de la historia y tal Y sobre todo un poquito de Un poquito bastante de exploración Yo por aquí me estoy yendo ya demasiado, ¿verdad? Sí, debería irme a la izquierda ya En cualquier momento Pero antes, ¿qué hay aquí? Uh, este sí me gusta Vamos a hacer esta otra incursión ¿Ok? Porque con esto Vamos a atrapar al nuevo Pokémon Vale, mira Atrapando a este nuevo Pokémon En esta incursión Dejaremos el episodio de hoy En el siguiente Evolucionaremos a pling en dipling Y al polchagast este Pues veremos cómo lo evolucionamos Que no lo sé A ver Polchagast ¿Cómo se escribe? Es que no sé ni cómo se escribe No, no, no No sé cómo se escribe El Pokémon este nuevo Hola, buenas tardes Ahí lo tenemos Pero tipo acero ha salido Polchagast Vale Polchagast No tiene registro todavía Este Pokémon Polchagast ¿Por qué no aparece? Este Pokémon Lleva anunciado ya un tiempo ¿Por qué no lo encuentro en ninguna parte? No sé ¿Por qué hago el para ti? Porque busco Polchagast Y solo me aparece Poltigast Que sí Que esto es una forma convergente Y el nombre es parecido Pero Polchagast Lleva ya tiempo anunciado Esto es increíble Esto no lo he visto yo nunca No encuentro Ahora Ahora, joder Polchagast Vale Evoluciona en Sinistad Vale, me da igual en quién evolucione Y me da igual la forma que tenga Sinistad Bueno, no quiero spoilearme Lo que quiero ver es cómo evoluciona Cuenco Necesito un cuenco mediocre O un cuenco exquisito Y esto se consigue ¿Cómo? Obtención Recoger del suelo En una cueva del Elisio Baldío Vale Pues tenemos a Polchagast Ahí está Polchagast Pocómonos Chicos, con esto Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en el próximo Adiós Chau